¿Qué voy primero, mamá? ¿Qué voy primero? ¿Qué voy primero, si yo te diga? ¿Qué voy primero, pregreso, mamá? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué voy a pasar? a ver es un niño lindo es un niño divertido a ver ella hoy tuvo 62 días hoy cerró con 62 días se mantienen tranquila ahí viene el otro cuando tú la ves así no quites el paño Laila no quites el paño me disculpa lo que son sensibles pero esto es algo natural esto es normal ahí está ella en proceso limpiándolo el que no ha visto nunca esto ella está limpiando su cachorro a veces salió un verde salió de color verde otro macho belleza te va a morder sole gracias por seguirme en Instagram todo lo que me están siguiendo en Instagram yo lo sigo para atrás el Instagram mío está ahí mismo en la parte de arriba del TikTok ahí está el Instagram mío sí, por el momento ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está esa niña tuya? gracias familia gracias gracias a todos los que están dando está acá a la pantalla gracias a los que me están siguiendo ahí en Instagram gracias a todos